Voy a top Perfecto, vale Vale, perfecto Eh, déjamela, déjamela Oh, 4 play Mi penta, ¿dónde está? ¿dónde está la penta? Penta kill Vámonos, loco Vámonos, el puto allí está muy roto, tío Esta mierda, da un puto asco Bueno, estas son las runas más utilizadas con Maestro Y en el meta actual Vale, precisión, conquistador, triunfo, leyenda, celeridad Golpe de gracia, dominación, colección de ojos Cazar volaz y velocidad de ataque, fuerza atable y armadura Y se suele jugar, como os dije Comprender y aplastar, aunque yo Sinceramente prefiero flash Sinceramente Lo aprovecho bastante más, yo creo Es arte guapo que pasa, gente A ver, aquí estamos con Maestro Y y Jungla, ¿vale? Vamos a ver qué tal, chicos Deciros que estoy jugando en LAN, ¿vale? Por lo que jugaré con un poco de lag En la descripción tenéis todos los pasos a seguir Para recibir un regalito, ¿vale? Y... pues nada más Vamos a ver qué tal estoy jugando aquí con subs A ver, a ver, a ver Yo creo que os voy a mutear Más que nada, para que no se escuche tampoco Os he visto mutear por si acaso A mí me escucháis, pero ya vosotros no Vale, voy a hacer el red Joder, Blitz te lo está llevando, calma Un poco más y se me buguea Podría ir a Odd Podríamos probar ¿Confía en ti, Blitz, o no? Vale, sí voy Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ahí, ahí, gana el tiempo Blitz, confía en ti, ¿eh? En tu brazo, Blitz Pilla a alguien Vamos, go, go Go Blitz, coño, go Este me escucha Mierda, ya he perdido tiempo No me escucha, ¿verdad? Creo que no Bueno, da igual A ver Cago en la puta Pues nada, a ver Quería hacerme el blue y el red Y tirar a por el blue A por los lobos No hacerme el bicho de este Los crux estos Pero bueno Me ha trolleado nuestro Blitz Sorry, chicos Ahora sí Oh, ves, Lee Sin ¿Ves? Por eso mismo tenía que haber ido al blue ¿Qué hagan? Su puto Bueno, pues le robo su blue No creo que eso lo haya hecho Intenta joderle si quieres Fiora Si es que puedes Pero quizás te haga, ¿eh? Ten cuidado, Fiora Buena, malísima Vete, Fiora Vete Has tirado mal el W Le robo su blue Total Si me ha robado el mío Le robo yo el suyo Eso sí Tengo que estar atento Por si tal y ya sale Y muy buena Fiora Por haber guardado No sé si ha sido Fiora O la luego Zed Pero No voy a usar el smite Me lo voy a guardar Para el bicho río Vale, ya sabéis la Q Y de ahí la W Vale, Lee Sin Ya está aquí Tengo que hacerme el bicho Este muy rápido Cuatrocientos O treinta Tengo Tiro el smite Y ataba por culo Vale, voy a bot, chicos Blitz Blitz, estoy bajando Vale, ha fallado el brazo Ya no Joder Cago en la puta Ay, Dios No, no Si es que ha fallado el brazo Y no tiene vida A más nuestro blitz No me fío ya De este rank Al menos me llega Paríten de jungla Así que Me piro Evidentemente Me voy a pirar El navaje de sangre Cuando más velocidad Ataque mejor Un saludo Eric Un saludo David Un saludo películas Siento que si no estoy Leyendo mucho el chat Del directo, vale Pero estoy en medio De una partida ¿Qué campeón estás Utilirando? Soy nuevo Pues maestro Está muy roto Mírale ¿Dónde está aquí? ¿Qué haces tú aquí, loco? Vale, si no viene el de mid Pues como que bootlat Esperamos habernos hecho Ay, Alisin Pero bueno, no pasa nada Mira que pingueado Pero nada La gente está aquí en esta Creo que estará dentro Desde el Drake Sale en 17 segundos Ok Bueno Pues vamos bien Me está intentando hacer Counter jungle De continuo Y no le está saliendo Muy bien Que digamos Me robó el blue Pero yo le robé el blue A él Así que Sigue adentro Ok, cabe Gracias por seguirme Ronnie, Esteban Gamer Agustín Muchas gracias, chicos Joder Y era En bot Muy bueno Espera ese en bot Blitz Guarda todo el brazo Y bajo ahora Yo creo que voy a desmutear No Podéis hablar Es que si no A ver Blitz tiene micro Vale, va Vamos Blitz Pilla al otro Blitz Blitz Tío Pero que cojo Ay, Dios Dios mío Ni puta idea No sé que le pasa Tío Ay, Dios Es que la puta Cuando gankeo Pierdo tiempo Yo creo que no voy a gankear Volta Espera, te voy a subir un poco Muchas gracias por la suscripción Liru Liru Se agradece el corazón Un abrazo muy grande Luego te apunto En la libreta Me hago el sapo Y me pira a bot Hacer la jungla a bot Voy a jugar un poco Pussy Porque veo que En mint El rankeo está un poco complicado Y en bot Me da a mi que no voy a gankear No me fío De nuestro blitz Lo siento Pero es así No, podríamos ir a por raíz Fiora Vamos a ver Esta es feca Fiora 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 Con su puta madre Ay, Dios Pero que mierda Hay que botar menos, tío Un blitz que no mete brazos Es una figura Que está efectuada Justo cuando la ganke Me cago en la puta Menos mal que no me he metido Está a punto de darle a la fruta Menos mal no arranque Menos mal que no arranque Me cago en la puta Vale, a ver Me hago el red, ¿vale? El Drake Es que se lo va a hacer En cero con el cabrón Me voy a poner incluso un pink Yo me voy a hacer el red Es que Además sube el nivel No puedo tampoco Estar gankeando de continuo Ya sabéis, chicos Si no podéis gankear O los gankeosos Están saliendo mal Farmear, ¿vale? Que le den por culo al equipo Es así Sale más rentable Para que así No os quedéis por detrás Porque como te quedes ya Tú por detrás Vale, ahora sí Vea, estoy bajando Buen brazo, Blitz Lo he visto Ha quedado grabado Bueno, me da Tengo un buen tiempo A llegar, yo creo Wow, buenísima Si me dejáis Tengo flash Flasco, ¿eh? Darle, darle Dale Ahí está Buenísima Muy buena Por eso mismo Os dije al principio Que me gustaba más jugar Con el flash Yendo con el Con maestro ahí Cuidado con Lee Sin No, ese que está por aquí Yo diría Pushear el Drake Chicos, Drake, Drake, Drake Vení, vení, vení Drake, Drake, Drake Dale y ya está FK, ¿eh? Cuidado Esta es ese que digo Vale, está ahí, está ahí Haceros el Drake Mientras Cojo las frutitas Además tengo un pinca Ahí puesta Así que Tengo el smite También No tanques tú, Blitz Que no tienes vida Hostia Atentos Chicos, atentos ¿No tienes smite? Sí Vamos, Blitz Confía en ti Blitz Blitz Coño Viene Talilla A por Talilla Vale, no, ya nada Vámonos, vámonos No la cagáis Está bien Nos hemos hecho el Drake Cuidado con el brazo Te lo va a tirar Vale Vale Ah, puta, cagada Sabía que no tenía que ir ¿Te sientes aquí o qué? Nada, no teníamos que haber ido No pasa nada, ya me perdí Nada, pero no teníamos que haber ido He perdido el red ¿Algo? ¿Qué? Creo que está haciendo tu blue Te está haciendo mi blue Se lo ha hecho ya Y va por el suyo ahora Hijo de puta Claro, como he muerto en bot Joder, putada Pisa licencia Esto es lo que pasa Cuando gankeas Y salen mal las cosas Pero bueno Al menos llevo un dragón No creo que le pueda robar El blue Así que Pero tenía el blue Y no su red Así que a lo mejor Le puedo robar el red Mientras no me iban los de mid Los minions de mid Voy a robárselo Porque si hay da su blue ¿Ves? Por eso Talilla Mierda Uh, se ha hecho el bicho de río No sé si Pero no tenía el red De hecho él Así que no sé ¿En serio se hizo el red, tío? Que asco Bueno, lo único que puedo hacer ahora Es robarle esto al menos Ya que he perdido tiempo Viniendo hasta aquí La putada es cuidado Ahora haceros los bichos estos Porque os ven en línea Quedaos aquí Aunque no sé dónde está el de top Vale, por fin Ahora ya tengo el ulti Raiz vendrá Mira, ahí está ¿Qué hace? Uh, pues vamos a por él, eh No sé No tengo mana, eh Ya Métete en yerbas Y espérale ahí Uh, hostia Va Déjalo, déjalo No, no, no No se hace, déjalo La putada es que mi blue no está Vale, y sin esta voz La talía No sé si es que está atenta al ganko No, no, si lo sé Si lo sé Lo he estado viendo Pero Voy a robar los pollos también Ya que estoy Esto es un poco arriesgado Vale, la emisiga ahí Así que esto no lo tiene guardado Vamos, vamos, vamos Vale, voy, eh A mí Es que no tengo la Q, tío Te vas a esperar un poco Vale, la raíz está en todo Vamos a intentar matarle Ahora subo, si eso Me hace el bicho de río también Vale, Lee Sin está en miedo Aguanta Vale, vale, vale Lee Sin está jodido Si le pido yo lo mato Vale, Lee Sin A lo mejor se va a ir a por el bicho de río No lo sé Para generarse vida O a por frutas Míralo Voy, 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 voy Hijo de puta Maldita visión Vale, ya está ¿Ves? Por eso mismo, chicos, ¿vale? Hay que pensar un poquito Buah, mata A este Shit Por eso mismo, ¿vale? Estaba Lee Sin Ha pulsado la línea No tenía vida Se iba al río a hacerse el bicho O a por frutas Así que Hay que aprovecharla Las ocasiones, chicos En top Acaba CTP Por eso mismo Me gusta más el G con flash En vez de con prender Yo opino que el prender Es más para los Un poco a lo mejor altos A lo mejor diamantes Dos y eso Hostia, ¿qué cuño hace aquí Blitz, tío? ¿Qué hace Blitz ahí? Ni puta idea Pero estoy esperando a que Suelte el Puto gancho de mierda Hijo de puta Me pillo ¿Qué cuño hace aquí? ¿Qué cuño hace aquí El puto Blitz, tío? Vale, ha salido Worth No, no, ha salido Worth Si matéis a Blitz Worth, eh Vale, buena El Raid, el Raid El Drake sale ya, eh, chicos Drake Voy para allá, eh Vale, ya tengo el item de jungla De puta madre Y encima las botas Ahora Voy a esperar un poco Para las botas Me ha pillado el lente del oráculo Y las botitas Gracias por decirme a Andrés Brian, Neon Oh, Lysine está encima en top No, no, que se quede mi Blue Vamos al Drake Eh, Tristana Empiezalo Empiezalo, empiezalo Va, intentar Ah, eh Que no se lo haga Que no se haga mi Blue Joderle Joderle la vida Lysine lo hará Está haciendo el subnormal Está bien robar buffos Al jungla enemigo Pero es más Estoy yendo Tristana Tranqui Es más importante Hacerse objetivos Como los Drake Sinceramente Y es más si es un infernal Vale Ahí la ha cagao El Lysine No sé por qué Me ha intentado robar A otra el Zerlo Vale, Blitz está ahí Ten cuidado, Blitz Lysine debe estar por acá Tenía rojo Estillo Por aquí No, me hace el Red Pero guardarme el Blue Cabrones Si veis que ha estado Lysine Por ahí Os lo matasteis al final Vale, está mi Blue Puta madre Me lo voy a hacer Eh, me hago el Blue Y te subo, ¿vale? Fiora Dale O bueno, te subo ya Que coño Si no hay torre Casi Voy para todo Y tengo el Red Dale Nah, pero tendrá esto guardado Yo creo No hay fruto, tío No hay fruto No, no, no Me hago el Blue Bueno, me hago el Blue O se lo veis ya O Belsa Que digan O se lo he oído a Jennifer Un besito muy grande Intentad cancelar la animación Del básico, ¿vale? Junto con la Q Veis justo un básico Q Como este ahí Más o menos Vamos a mid si quieres Vamos a portal y ya Ahí está Ahí está Me he guardado la Q Justo para cuando hiciera Lo de la piedra, ¿vale? Lo del CC que tiene Tú, eh, top Me he guardado la Q No está Aquí está Guadal, ya ve Va Ay, me mataron los minions Ten cuidado con ir por ahí, Fiora Que estás yendo por línea Con este raise ahí Vale Me gustaría hacerme el heraldo Tengo la... No, no, tengo el ultimo Si no, si me la hacía yo solo ¿Se la intentabas hacer lo que yo veo? Este Lee Sin es gilipollas, ¿no? No, ese flash of rama, tío Yo creo que lo matabas No, no, no Espérate, puse un stablineo Ah, no me ha dado Estoy yendo hacia el heraldo, ¿vale? Tengo pink además, así que 600 de smite tengo Así que si viene el otro Vamos a ponerlo Déjamelo, lo pillé Uff, mucho mid, eh Ya veo, ya, ya Raise SS también Blizzme, a lo mejor me está buscando Como me acaba de hacer el heraldo Está clarísimo Tristana, tira a bot Vosotros pushad Aunque estén todos en mid Pushad ahí vuestras líneas Y ya vamos a ver qué hacemos Vale, Lee Sin está en bot Vamos a por raise Que está por aquí, sí Véalo Puto avatar Yo creo que tienen esto guardado Sí, lo tienen guardado Zed, te metes Mira, mira, ahí está el blizz Ya, si es que tenían eso guardado Nada, déjalo Sí, están yendo para allá Lo más seguro Me gustaría hacerme el bicho de Río Sinceramente Tengo el heraldo, eh Chicos, chicos, chicos Volver a bot Volver Por eso Tiro hoy el heraldo Y ha tomado por culo Ay, no me deja ahora Blizz Vale, ahora Ahí no me pilla ¿Ves? Detrás de los minios no me pilla Voy a top Perfecto, vale Vale, perfecto Eh, déjamela, déjamela Oh, 4 play Mi penta, ¿dónde está? ¿Dónde está la penta? Pentaquill Vámonos, loco Vámonos, el puto G Está muy roto, tío Esta mierda Da un puto asco Puedes seguir pulsando Va Y Hala Buenas, chicos Siento que la partida ya ha durado tan poco Pero bueno, yo creo que ha estado bien De todo lo que cabe Así que la subiré Ya sabéis, si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja y en el comentario Es que os ha parecido Y hasta el siguiente Y hasta el siguiente